No te la pases mami, el negrito caro, que este party no termina, ni en la casa de Argentina No te la pases mami, el negrito caro, que este party no termina, ni en la casa de Argentina No te la pases mami, el negrito caro, que este party no termina, ni en la casa de Argentina No te lo pases mami El negrito caro Que este party no termina Y en la casa está Argentina